4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y un alazo amigos vaqueros, buscamos el alazo de Chordal, señoras y señores Esa es la recución de nueva Ahí van pasando los amigos vaqueros, ahí vemos a Saúl Jiménez Y a más Romero que van pasando, ¡Dos ensayos! ¡Dos alazo, los alazo! ¡Y te recuerdo que son todos los que son!